¡Sinceramente! 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 Solo tu Tu spegni sigarette Su velluto blu Mi lasci sprofondare Prima e dopo su Appena mi riprendo Ti lascio un messaggio Adesso! ¡Sinceramente! Cuando, 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 cuando Piango anche se a volte mi nascondo Non mi sogno di tagliarmi le vene Sto tremando, sto tremando Sto facendo un passo avanti e uno indietro Di nuovo sotto un treno E... Mi piace! Cuando, 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 cuando Piango anche se poi caressa il mondo Non mi sogno di morire di sete Sto tremando, sto tremando Sto lasciando dei chiari di luna indietro E tu non sei leggero, sinceramente 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 Tu, ma sono solo parole dopo il vuoto Sono bagliori, non è oro Sinceramente Quando, 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 quando Piango anche se a volte mi nascondo Non mi sogno di tagliarmi le vene Sto tremando, sto tremando Sto facendo un passo avanti e una indietro Di nuovo sotto un treno Sinceramente Sinceramente Tu, ah, sinceramente Tu, ah, sinceramente Tu, ah, e non hai mai capito Quando, 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 quando Quando mi sento male Quando, 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 quando Sai già che tanto se ti mando, 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 mando Solo un messaggio doi parare Tu escrito sul finale Sinceramente Tu, ah, e non hai capito Comienza Eurovision Sound Eurovision Sound La actualidad de Eurovision Las mejores secciones Y la mejor música eurovisiva En 60 minutos En 60 minutos Eurovision Sound Presentado por Marina García Y José Rodari José Rodari Hola a todos Bienvenidos una semana más Eurovision Sound En este programa Número 201 Porque para que vamos a terminar El 200 Si podemos hacerlo Con un programa más Es que no queríamos despedirnos Sin terminar el mes de mayo Y además como el último programa Que hicimos El 200 Fue una fiesta En la que solo hicimos Que comer y beber Pues bueno No nos parecía como ético Sin despedirnos Con tan poquísima seriedad Eh, bueno Yo soy José Rodari No lo he dicho Pero ya lo sabéis Porque lo dice por ahí En todos los lados Y, por supuesto En el último programa No podía estar solo aquí Eh, aquí A la derecha del padre Como dirían en la iglesia Está mi compañera Ruth Belayos Bienvenida Ruth Hola ¿Cómo estás? Pues muy bien Mira, estabas diciendo Que teníamos que despedir El podcast seriamente Pero parece que hoy También vamos a comer Ay, bueno La verdad Sinceramente gracias Porque sinceramente Tenemos hambre Lógicamente Como siempre Como siempre Es que Este es el nuevo Sálvame Ahora que se van a TNTV Me da muchísima pena Porque era una cuota de mercado Que queríamos nosotros Pero bueno Eh, pero bueno No solo esta ruta aquí con nosotros Sino que la mano mágica Que ha traído la comida Sinceramente Eh, creo que está en la pecera Hugo Carabaña ¿Qué tal? Muy buenas ¿Esto es cosa tuya? Eh, puede ser Puede ser Ni confirmo ni desmiento Bueno, tiene toda la pinta Muchísimas gracias Pero los podemos comer Sí, venga Bueno, para los que no lo estáis viendo Hay una cajita Con lo que se antoja Que suman unos manolitos Efectivamente Porque pone aquí Manolo Además de pastelería Los originales, eh Los originales Madre mía Pero bueno ¿Y sabes quiénes son los también originales? Nosotros Y no nos podéis confundir En ninguna de nuestras redes sociales Eh, y para eso os tengo que decir Yo Cómo son nuestros nombres En todas ellas Como sabéis Nos llamamos Eurovisión Sound En Facebook En Twitter En X Básicamente Y también en Instagram Eurovisión Sound Barra Baja Es nuestro nombre En TikTok Y luego además Tenemos nuestra web Que es Eurovisión Sound Punto es Donde encontraréis este programa Y todos los programas Anteriores Todos los de esta sexta temporada Que son muchísimos Y donde está todo el cotilleo Eurovisivo Más detallado Que podéis buscar en el mundo Y también allí Eh, encontraréis otras noticias Como las que, bueno Hablaremos hoy Eh, y también las podéis encontrar En la web de SC Plus España Que es SC Plus punto es Y sabéis que Es nuestro colaborador Eh, además Eh, estamos Estamos presentes En todas las plataformas Eh, de podcast Y de audio Eh, con la novedad De que ahora estamos en Podimo Porque somos Un podcast muy serio Y muy profesional Y por último Esta sexta temporada Eh, abrimos un nuevo canal De comunicación con vosotros Que nos lo va a contar Nuestro compañero Hugo Sí, en el que nos podéis escribir Por supuesto Es nuestro número de WhatsApp Que es el 644-513-864 Repito Mamá Llama 644-513-864 Mamá Llama Ahora sí, ahora sí Pues nada Bueno Eh, como ya sabéis Tienes que escribirnos ahí Eh, todo eso lo recibimos aquí Y le damos forma Para meterlos en la sección De Juanito si Dios quiere Eh, que es una de las secciones Que tendremos hoy Además tendremos también Pues, las noticias Estas 1500 Que Hugo no deja de traernos A pesar de que ya se ha acabado La temporada Yo no sé que nos está sacando 8400, 900 Dios mío 90 El euroestreno Sabéis que viajamos al pasado Analizamos los artistas Hablamos con vosotros Pero como siempre Lo primero que tenemos Es la batalla de canciones Con nuestra queridísima Eh, Ruth Belayos Pues Si te parece Ruth Vamos con ello Bueno, hoy yo creo que tenemos La song battle Que va a estar más reñida De la historia Yo creo que sí Yo no he querido mirar el guión Pues a ver Os voy a dar una pista Es una song battle De canciones veraniegas El título es canción del verano Porque claro Ya es nuestro último programa Ya venimos aquí Veraniegos total Hace un calor que te mueres Pues sí Eh, y bueno Pues he dicho yo Vamos a coger canciones Que fueron éxitos del verano Pero Que están relacionadas con Eurovisión Y la primera de ellas A ver También se la conoce Como el himno de España Porque es Dime de B Ah, por favor Dime qué es lo que puedo hacer Dime cómo puedo abrir esto Por favor Que no soy capaz No hay un cúter No, creo que no Ay, ay, por favor Qué rico La sortija vale para muchas cosas Perdón Os cuento Eh, bueno Poco hay que contar de esta canción Realmente O sea, yo creo que la conocemos todos Eh, bueno Ya he dicho que También conocida como El himno de España Es una canción Que, vamos A mí me transporta A cualquier verano de mi infancia Básicamente Representó a España En el año 2003 Y yo creo que es Una de las canciones Favoritas de la historia De los eurofans españoles Por lo menos A pesar de que La pobre vez Pues es El año que tuvo que representar a España Con esta canción No estaba muy contenta Porque no le gustaba la canción Ya lo ha dicho Mil veces Que de todas las Bueno De las tres canciones Creo que había Que optaban A A ser las elegidas Para que Las interpretaran en Eurovisión Era la que menos le gustaba Pero al final Pues fue un éxito Tuvo O sea Tuvo éxito Tanto en el festival Como luego Fuera del festival Sí Quedó en un buen puesto Y como curiosidad Ha sido versionada Por otros artistas Pero lo que más gracia me hace Es que ha sido versionada En finés Bueno pues Esta canción Ojalá por Windows 95 O sea Una maravilla No sé Me ha hecho gracia Porque es un poco Como cuando Pusimos en la Sombat En la de Balcañero La de Obolle Balcan Y la habían traducido En español Y era Balcaños En este caso Se llama Voy a decirlo Como se escribe Porque no tengo ni idea De cómo se pronuncia Se escribe Kerro Mulle O sea No puedo Ya está Balcañero Aquí tenemos Balcañero Mi canción favorita Por favor Un llamamiento A que alguien nos envíe Dime En finés Y la escuchamos Al final del programa Me parece bien Me parece bien Sí, sí, sí Bueno Y la otra canción Ya os digo Que va a estar muy reñido Porque es Yo quiero bailar De Sonia y Selena Sonia y Elena Eso Corrección Conchita Bautista Está ahora mismo Enviando un purofasa A denunciarte Ay, perdón Perdón Bueno, pues A ver Otra canción Que esto fue Éxito del verano 2001 Vamos Hostia, hay tanto O sea Esto es Vamos Es que yo ya existía Por vosotros No casi Yo sí Yo sí que existía Que teníais tres años Yo tenía cuatro Yo tenía dos Bueno, pues hijos No os acordáis de nada Yo sí Yo sí que Perdona Yo esta canción La bailé En verano En mi pueblo Con cuatro años O sea Joder, pues que me moría Sí, sí, sí Es que yo creo que esta es una canción Que luego ha traspasado fronteras Y muchos años Boda, cautizos y comuniones Eso también Eso también es verdad Pero bueno Yo además era muy fan No solo de esta canción Sino de todo el disco Que del disco Que del disco se llama Yo quiero bailar También Y pues ya os digo Que esta canción Tenía temazos Fue un éxito Del verano Esta Y todas las del disco Que por cierto No duró nada El dúo O sea El dúo se formó En el año 2000 Sacaron esta canción Y el resto del disco En 2001 Y se disolvió en 2002 Pero bueno Mira Ahí queda el temazo Y ya sabéis Donde tenéis que votar En nuestra cuenta De Twitter O X Arroba Eurovision Sound Y a ver quién gana Mamabota Que además esta canción La que gane Sabéis que la vamos a poner Al final del programa Si es Dime Haremos lo posible Porque sea en finés Y si es esta Y si es esta Pondremos también Dime en finés Pues sí Exactamente Y además Haremos la coreo Que por cierto Dime tenía coreo En su origen Y me da mucha pena Que la juventud No la sepáis Pero si gana Os haré el paso Bueno, bueno, bueno Pero eso será Al final del programa Ya sabéis Tenéis que votar En nuestra cuenta De Twitter Arroba Eurovision Sound Y al final del programa Sabremos cuál es La canción ganadora De la última Song Battle De la temporada Song Battle Con Ruth Belayos Ruth Belayos Pues nada Ahora esperad A que todos vosotros votéis Nosotros vamos a comernos Manolitos Mientras El pobre De Hugo Carabaña Que nos los ha comprado Dice las 350.000 Noticias De esta Última sesión De la temporada En directo ¿Te parece bonito Tenerme aquí trabajando Mientras tú comiendo? Yo ya me he comido uno Así que me voy a comer El segundo Y Ruth que empiece Vamos a repasar Vamos a repasar La actualidad de esta semana En Euroactualidad Vamos a ello El repaso La actualidad de Eurovisión De la semana Con Hugo Carabaña Arrancamos Euroactualidad Esta semana Y lo hacemos Hablando de Eurovisión Y es que La final de Eurovisión 2024 Que se celebró Hace dos semanas Todavía sigue Dejando titulares El periódico Noruego Noruego Perdón VG Ha desvelado esta semana Que Suiza Reino Unido Irlanda Noruega Grecia Y Portugal Amenazaron con retirarse De Eurovisión 2024 Hasta 25 minutos Antes de empezar la final Oye Le van reduciendo Que yo leí por media hora Otro 40 minutos 25 minutos Justos Según cuentan Con palabras De uno de los miembros Del grupo Gate De Noruega Todas las delegaciones Se unieron Protestándola a EBU Anunciando su retirada Debido a la participación De Israel Y dejar que usaran El certamen Como su instrumento Político La gran presencia De seguridad Y el comportamiento De la delegación Israelí Durante la semana Eurovisión Finalmente 25 minutos Antes del inicio De la final Llegaron a un acuerdo Del que no se han dado Más detalles Con la organización Para participar De lo contrario Solo 19 países Hubieran participado Lo cual no se hubiera Dejado una situación Sin precedentes En el certamen La verdad Yo tengo Me hubiese dado ganas Que hubiera pasado Por un lado La verdad Por ver que hubiese pasado Pero tengo solo preguntas De qué se ha acordado ¿No? ¿Cuál fue el acuerdo? Sí, la verdad Esa es la pregunta Que tenemos todo Pero no tenemos más detalle Veremos a ver si En las próximas semanas Conocemos más detalles Se filtra algo más ¿No? Sí Y bueno Oye, me ha hecho mucha gracia Una cosa que has dicho Empezaremos hablando De Eurovisión Dando que el programa Es Eurovisión Sound No sé si vamos a hablar Del conflicto de Gaza Que también No, no Pero bueno Nunca es mal día Para decir Estaría un poco feo Hablar de eso Mientras estamos aquí Comiendo croissanes La verdad Un poco para el final Pero bueno Eso al final Y seguimos hablando De Eurovisión Y es que Beikel Walden El presidente del grupo De referencia Del festival de Eurovisión Que pertenece a la televisión suiza Ha hecho balance Esta semana De la edición De este año Del certamen Ha asegurado Que ha sido un festival Difícil Dejando claro Que Eurovisión No es un lugar Para resolver Los conflictos del mundo Y que hay que dejar Unos límites claros Además ha asegurado Que de Malmo Salieron con unos deberes Y que van a hablar Con todas las televisiones Para arreglar el certamen Ha asegurado también Que las preparaciones De Eurovisión 2025 Ya han comenzado Y ha felicitado A Nemo Por sacar la bandera No binaria En Malmo Asegurando que se aplicó Incorrectamente La política de banderas Y la no binaria Está perfectamente permitida También ha asegurado Que la decisión De descalificar A Just Plain Fue correcta Y que la canción De Israel Se ajustaba A las normas Saltamos ahora a Italia Donde hace unas semanas Os contábamos Que Amadeus No seguirá Al frente de Sanremo En 2025 La televisión italiana Ha anunciado esta semana Que ya tiene sustituto Para el puesto Del director artístico De certamen Carlo Conti Que ya ha ejercido El puesto hace unos años Será el director artístico De Sanremo En 2025 Ya ha anunciado Que mantendrá La estela del éxito De Amadeus Y es probable Que haya algún cambio Recordemos que Sanremo 2024 Fue el más visto Desde el año 2000 Tras el certamen De Eurovisión Los clubes de fans De Eurovisión De OGAE Celebran el OGAE Second Chance Un certamen En el que participan Canciones de las finales Nacionales Que no consiguieron Vencer E ir a Eurovisión Es decir De las preselecciones La edición de este año La organiza OGAE Suecia Tras la victoria en 2023 De Marcus y Martinus Curiosamente Los que han sido Los representantes Este año OGAE España Ha anunciado Que Angie Con su tema Sé quién soy Será la representante De nuestro país Este año En dicho certamen Saint Pedro Y Jorge González Quedaron en segundo Y tercer lugar En la votación Entre los fans De OGAE En España Y cerramos esta semana Hablando de Miss Cafeína Y es que Radio Televisión Española Ha anunciado Que el grupo Miss Cafeína Será el protagonista Este año De la campaña De la Vuelta Ciclista A España 2024 El grupo El grupo Que terminó En octava posición En la pasada edición Del Benidorm Fest Pondrá a sintonía La ronda ciclista Con el tema Cuando acabe el verano Tema que se estrenará A finales del mes de junio Y con eso Se busca unir el deporte Y el Benidorm Fest A través de la banda De Miss Cafeína Y además Es una ventana De promoción enorme Para el grupo Vaya Bueno y hemos venido cortitos Es que tampoco hay mucho Hoy te has portado muy bien Se nota que estamos ya En los estertores De la etapa eurovisiva Si, si Esta semana ya Es un poco más relajadas Pero bueno Ya sabéis que Toda esta actualidad La tenéis por supuesto En nuestra web En la web de SC Plus Durante todo el verano También en nuestra web Y en la web de SC Plus Tendréis toda la actualidad F5 F5 Ahí actualizando Actualizando Y nosotros volveremos En septiembre En programas en directo Pero ojo Porque estas próximas semanas Habrá cositas Y también tendréis actualidad Por supuesto Que la actualidad nunca falta Así que Nada Muchas gracias por acompañarnos Esta temporada En Euroactualidad ¿Quieres pedir una canción? ¿Mandar una dedicatoria? ¿O hablar con nosotros? Escríbenos O mándanos una nota de audio En Whatsapp 644-513-864 Intento no pensar Si soy valiente Me escucharán Me entenderán No sé si ser real Es suficiente Soy como un desastre Un puro desastre Soy alguien que dudó Cuando le dijeron No me miro en el espejo Buscando mi reflejo Quiero saber Quiero saber quién soy Nadie sabe a dónde voy Venceré los miedos Con el corazón Venceré en el juego De ser única En el universo Ya no necesito De tu aprobación Ahora sé Quién soy Quién soy Ahora sé Quién soy El corazón Me va a dos mil Aunque darán recuerdos En mi mente Ahora soy más fuerte Una superviviente Que busca libertad Que más da lo que dirás Venceré en los miedos Con el corazón Venceré en el juego De ser única En el universo Ya no necesito De tu aprobación Ahora sé Quién soy Ahora sé Quién soy 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 Ahora sé Quién soy Ahora sé Quién soy Soy como un desastre Un puro desastre Voy a saber Quién soy Ahora sé Adónde voy Adónde voy Necesito de tu aprobación Bueno y con este temazo De Angie Con el que se presentó A la edición 2024 Del Benidorm Fest O sea esta última edición Y que representará a España En la OGS Con Chance Volvemos de este momentito Y yo creo que llega el momento Que aunque estemos A punto de despedirnos De la temporada Siempre hay un segundito Para estrenar algo Pues una braguita Un tanga Un sujetador Una canción No sé si está Iván Trejo Por ahí Y nos estrena cualquier cosa Vamos a ver si podemos Hablar con él Porque estamos teniendo Un poco de problemas De cobertura Y no sé si nos escucha Iván Trejo No sé si nos escuchas Él ahí está Pero creo que no Nosotros no le escuchamos A él Qué pena Porque el micro dorado Brilla más que nunca La verdad Voy a intentar Resolver el problema Dadme cinco segunditos Iván Que estamos teniendo Problemas con internet hoy Pero bueno Vamos a intentar solucionarlo Bueno porque Si algo nos caracteriza En Eurovision Sound Es por solventar problemas De última hora Sí, eso es verdad Y no podía ser El último programa Y no tener un problema Como este Había ido muy bien Toda la temporada Toda la temporada Demasiado Demasiado Ha habido Pocos problemas técnicos Pero oye Mina No podían faltar al final Yo creo que a lo mejor Es una maldición de Marina Que como está de viaje Oye pobrecita Como que está de viaje Sigue de viaje Marina está de viaje Aquí nada El que Pobrecito Es que está hablando Solo No sé A ver si ahora Conseguimos escucharle Iván Ahora sí tengo audio Ahora sí No podía fallar El micro de oro Ese micro de oro Micro de oro Perdona Iván Que estábamos teniendo Por aquí problemas Con el internet Pero creo que ya está solucionado Y también perdona A todos los que nos estaban siguiendo En YouTube y en radios Que también ha habido por ahí Problemillas A ver si ya va bien Lo que queda de programa Buenas tardes Iván Bueno No sé si hemos puesto la intro Al final No todavía no Así que Vamos a ponerla Todavía no Te ponemos la intro Respiras Y nos cuentas Venga Adelante Adelante Euroestreno Euroestreno Lo más nuevo De tus artistas Eurovisivos Con Iván Trejo Pero bueno Así se acaba ya la temporada Y se acaba Llega el verano Entonces estamos aquí Que estamos intentando hacer Este último programa Lo mejor posible Esta semana Nos vamos a Italia Nos vamos a Alguien Uy Sí Espera Que lo hemos perdido Pero está muy bajito Un segundito Iván Que se nos ha bajado tu audio O sea Yo te escucho ahí Lejísimos Laura Valente Ahora creo que Te escuchamos mejor Ahora No sé si me seguís escuchando Sí Ahora sí Perdón Alguien claro Estamos teniendo Muchísimos problemas Lo dicho Hija de Josepe Mango Y Laura Valente Nos trae una canción Que sería No es su primer single Pero es su primer single Desde que ha anunciado Su álbum El álbum se llama Poké Melodrama Y esta canción se llama Melodrama Y es Angeli Namango Ganador del Festival de San Remo De este año Y representante de Italia En el Festival de Eurovisión Que quedó un poquito peor De lo que se esperaba Originalmente Quizás por esa Puesta en escena Que bueno Si hubiese estado ella sola Que hubiese estado Mucho mejor Pues sí Y si hubiera ido una Lisa Mejor Para poder seguir escuchando No Era broma Era broma Perdón Como hay Muy poquito espacio Para poder meter esto ¿Qué te parece Hugo Si ponemos ya la canción? Vale Bueno No sé si te quieres quedar Y luego te despedimos Después de la canción O Vamos a intentarlo A ver si podemos Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo De momento os dejamos Con Angelina Mango Y con su tema Melodrama Euroestreno Respira Es una espina Amo Don't be sad Lo sapevi che ero un po' Incasinata Scusami se Era bello soffrire Non ci vuole Ma tu Non sai di che parla E ti seguirò Dove il mare si scontra Col vento del sud Voglio Una vita Melodrama Una vita Da gitana Dopo sbaglia Prima impara Melodrama Melodrama Non vuole serate Di gala Una drama Qui in sala Voglio le serate Struccata Melodrama 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 Amo Don't be sad Lo sapevi Che ero un po' Incasinata Scusami se Non peggia di me Dopo mi passa Dio non ci vuole Ma tu Non sai di che parla E ti seguirò Dove il mare si scontra Col vento del sud E ti seguirò Dove il mare si scontra Col vento del sud Madre mía Y paramelodrama El que hemos tenido nosotros Con la técnica Ahora mismo Señoras Es que yo creo que Estamos teniendo problemas Con el ordenador Entonces No sé si reiniciar El ordenador Mientras me rellenáis Un poquito Bueno Si queréis Pues os vamos A reiniciar El ordenador Para que todo el programa Vaya concretamente Yo creo que va a ser mejor Porque es que si no Vamos a intentar Yo reinicio el ordenador Mientras rellenarme un poquito Porfa Pues chicos El debate que quieres El que tú quieres Vamos a ver Vamos a terminar la temporada Y a mi me gustaría En este momento Que me dijierais Que recuerdos tenéis De esta temporada Uf Uy Pensar en algo En algo que se os acuerde Yo que sé Algo que haya pasado Esta temporada Bueno A Iván no le vamos a escuchar Que lo estamos viendo en pantalla Iván Iván está solo figurando Con el micro Ahora es un emoji Ha desaparecido Mira de verdad Todo lo que podía salir mal Ha salido mal En este último programa Pero bueno No pasa nada Estamos reiniciando el ordenador Cosas que pasan No pasa nada Vamos Yo mira Marina Devuélvenos la conexión Marina es la culpable Bueno hablando de Marina Hablando de Marina Espérate Porque igual tenemos Una sorpresita Igual aparece A lo mejor estaba todo preparado Desde la Rosalera Del Parque del Retiro Yo os deseo Que Feliz Navidad Que muy feliz fin de temporada Y evidentemente Que muchas gracias Por seguirnos otro año más Yo me he pasado poquito Este año Por Eurovision Sound Pero no pasa nada La temporada que viene Seguimos en Eurovision Sound Espero poder pasarme un poquito más Y si no Pues nos seguimos escuchando Adiós Adiós Marina Qué felicidad Bueno Qué pasaba En el mismo momento que Marina Muchas gracias Marina De verdad por el mensaje En un sitio precioso Pues sí Un besazo a Marina Que en el mismo momento Que estabas hablando Marina Aquí arriba Se han escuchado unos pasos Con una firmeza Que parecía Yo qué sé Entre cacofonías Y fantasmas Extraños Sí, sí, sí Yo He dicho lo de que estamos Teniendo actividad paranormal Aquí hoy De broma Pero igual no es broma Pero igual no es broma Igual no es tanta broma Pues mira Precisamente Uno de los recuerdos Que no tengo este año Es ver a Marina Porque ha estado de viaje Toda la temporada No hombre Estuvisteis un programa Bueno no completo Porque teníamos una entrevista Porque nosotros veníamos De trabajar Claro De la entrevista Claro Sí, sí, sí Totalmente De trabajo de campo Pero bueno Realmente ese día Menos mal que vino Marina Sí, totalmente Porque literalmente Nos salvó la vida O sea Creo que es el único día Que ha venido De toda la temporada Ella ha venido De los especiales Ah bueno Es verdad Y luego vino después Pero ese día vino Y menos mal Sinceramente Porque si no Habría estado aquí Hugo Él solo Y ya está Y nosotros Comimos el programa En el Cercanías Bueno que queríamos Hacer un directo Desde el Cercanías Y no nos dejaron Queríamos entrar En directo Desde el Cercanías Bueno Otro recuerdo Tampoco había cobertura No Pero otro recuerdo Y una cosa que queda pendiente Hacer un programa Desde los Cercanías de Madrid Porque otro recuerdo Que tengo yo este año Son las pedazos promos Que hemos hecho Para todos los programas Bueno ¿Cuál dirías que es la mejor? A mí mi favorita fue Cuando te hice desaparecer Bueno Es que está En el top 3 De las De las De las De las promociones Madre mía La gente La verdad es que Se rió bastante A mí me llegaron Comentarios de todo tipo Pero bueno Bueno A ver si podemos Hablar ahora Iván No sé si nos escuchas Tú ahora Os escucho Pero no os escucho Demasiado bien Hoy no sé Qué está pasando Pues Marina José Rodari Tenemos un Un fantasma Por aquí Pues sí Bueno Iván Pues nada Joque Muchas gracias Por colaborar con nosotros Toda la temporada Muchas gracias a vosotros Por invitarme Y bueno Vamos a ver Qué nos separa el futuro Esperemos que al menos El ordenador se arregle Porque madre mía Hoy Y muchos Pinta más el internet De esencia De tres cantos Y que todavía está Un poco al cobre Estamos Qué mala Bueno Aquí puede pasar cualquier cosa La verdad te voy a decir Porque estos tres cantos Tampoco es La moraleja Hay que reconocerlo Relaje susto un rato Anda Bueno venga Yo me callo Bueno pues nada Iván Te escuchamos la próxima temporada Si quieres seguir estando Con nosotros Por supuesto Y que disfrutes mucho Del verano Mucha suerte Con el resto de sesiones A ver Gracias Gracias Adiós Gracias a Dios Adiós Que estamos vivas Jódete que estoy viva Bueno pues Bueno bueno Hemos escuchado Melodrama La canción que Angelina Mango Ha presentado Claro Que bastante Melodrama Hemos tenido con todo esto Que ha presentado Tras el festival De Eurovisión Su paso Y bueno Ahora es el momento De conectar Con nuestro compañero Carlos Contreras Si es que Si es que podemos Yo aquí no le tengo Ah pues no le tenemos Pues nada Pues si te parece Vamos a hacer un cambio Metemos a nuestro compañero Juanito primero Juanito siempre está dispuesto La verdad Sí Juanito No hay problema Hola estoy por aquí Vale Carlos Ah Carlos Pero es un espíritu Esto que ya es Misterio resuelto Ya sabemos de quién eran los golpes Es Carlos que está en el episodio de arriba Era Carlos intentando entrar en el programa Bueno voy a intentar A ver si puedo Meter la imagen de Carlos Y a ver si lo escuchamos Yo creo que si fuéramos un poco Bambi y Zag Podríamos conjurar a Carlos Y que apareciera aquí A ver Mira yo ya de verdad voy Carlos estás aquí Estás entre nosotros Estoy de viaje Ay que miedo me da Ahí le tenemos Espera Ahí le tenemos Ya está Tenemos a Carlos ya aquí Hola chicos ¿Qué tal? Yo muy bien ¿Y tú? Buenas tardes Buenas tardes Estoy muy emocionada y agradecida De estar en este último programa Gracias Madre mía de mi vida ¿Tú crees que podremos ponerle la entradilla? Bueno vamos a ponerle la entradilla Y a ver que se quiere Y que Dios reparta suerte Que Dios reparta suerte Espera espera Antes de la entradilla A ver Bueno Dime No di di Bueno te pongo la entradilla Y luego haces lo que creo que vas a hacer Venga vamos a ello Vale venga dale Euro Remember El repaso a la historia de Eurovisión Con Carlos Contreras Adelante Pues bueno chicos Yo pues quería en este último programa Cerrar un ciclo ¿Vale? Y ese ciclo era El ciclo de la sandwichera viajera Que nos ha regalado Lorín Durante este año Gracias Por ofrecerme esta performance Para poder Hacer mi sección Entonces Ahí se cierra el ciclo Lo estamos viendo Cerrada la sandwichera viajera Y Comenzamos Con una nueva era Bueno a los que estoy escuchando literalmente Y ahora la nueva era Pues quiero que Hugo Ahí está Ahí está Ahí está No podíamos ser De otra forma Nosotros estamos La peonza Del tiempo Este año Esta nueva temporada Vamos a tener La peonza del tiempo En vez de la sandwichera viajera Gracias a Nemo ¡Ay me encanta! Que nos da otro año maravilloso ¡Qué maravilla! Que entonces Aquí nos estáis escuchando Que no lo habéis visto A ver Espera que no os cuento así Literalmente Ha aplastado al orinco La sandwichera De su performance En Eurovisión 2023 Y él se ha pegado la cara En la cara de Nemo Y en la peonza esta giratoria O sea Carlos Contreras está encima de la peonza Vestido de rosita Pues sí Porque me encanta el rosa Así que Pues nada Vamos a empezar este ciclo Aunque estemos cerrando temporada Pero me gustaría Cerrar la temporada ya Dando la bienvenida A la siguiente ¿Vale? Porque esto tiene que ser continuidad No es un final Entonces Esta semana Quería viajar A un festival Que hubiese ganado Suiza En total Sin contar con el de este año Fueron dos Y uno de ellos Ya lo hemos repasado En esta temporada No sé si os acordáis El de 1988 El año de la Medium de Israel Sí Que acabó eliminando La victoria de Celine Dion ¿Os acordáis verdad? Homé Como para olvidarnos Bien pues El otro que me queda Es el de 1956 El primer festival de Eurovisión Así que cogemos Por primera vez La peonza del tiempo Prepare sus maletas Y arrancamos ya En esta primera edición Del festival de Eurovisión Que se celebró chicos El 24 de mayo del 56 En el Teatro Cursal De Lugano En Suiza En principio Eurovisión se pensó Como un espectáculo De variedades Pero los italianos Propusieron organizar Un concurso internacional Al estilo San Remo Que llevaban ellos Organizando varios años Del salseo Os cuento Unas cuantas cositas Y es que el nombre Se lo puso Un periodista británico Involuntariamente La UE Recomendó a todos los países Que celebrasen Finales nacionales Para elegir su canción Luxemburgo Francia y Bélgica Pues descartaron Un poco esta idea ¿Vale? El concurso Fue radiofónico Y solo había pocas cámaras Que inmortalizaron el momento Ya que eran pocas Las personas Que en ese momento Tenían televisión en casa Y como fueron Solo siete países Los que participaron Se permitió Que cada país Llevase A dos canciones Participantes Pero solo Suiza Y Luxemburgo Enviaron a la misma cantante Luxemburgo otra vez Dando la nota Eran escasas Las reglas de este año Lo que si estaba escrito Era que las canciones No debían de durar Más de tres minutos y medio Que solo se permitían Solistas Y que tendrían que estar En uno de los idiomas Oficiales del país Esto unido a la falta De países anglosajones Provocó que esta edición Sea una de las ediciones En toda la historia En la que no hubo Un tema en inglés ¡Hala! Y del podium Os puedo contar Poquitas cosas Cada país Tenías que mandar A dos personas Que ejercieran De jurado en el certamen Pues bien Los jurados de Luxemburgo No llegaron al tiempo Al festival Vaya por Dios Y en su lugar El jurado anfitrión Otorgó sus puntos por ello Esto añadido A que cada país Podía votarse a sí mismo No sé qué pasó Solo esta vez En toda la historia del concurso Pues hace fácil entender Por qué Suiza Se convirtió en ganadora Los resultados No se hicieron públicos Pero sí que es verdad Que el periódico italiano La estampa Publicó Que cada jurado Otorgaba de uno a diez puntos A cada una de las catorce Canciones participantes Y que la canción A ver si lo digo bien Keufren De Suiza Interpretada por Liz Asia Resultó ganadora Con 102 puntos Así se materializó La primera victoria De Suiza En tierra suiza Pero la mayor anécdota De todas Fue interpretada Fue interpretada Por su cantante Y es que Ya que cuando Que tuvo que volver a cantar Después de ganar Tanta era su emoción Que en la primera estrofa Tuvo que parar Y volver a empezar Y bueno chicos Hasta aquí nuestro último Euro Remember de la temporada Os voy a dejar Con la canción ganadora Keufren De Alice Alicia Alice Asia Perdón Y quería deciros Que si vais a grabar Un podcast Para verano De ASMR Que me llaméis Que siempre se me ha dado muy bien Hacer ruido Mientras como gal Así que nada O sea Eso es mi mayor fobia Me ponea Te lo juro Es lo que me da Tengo misofonia Por culpa de los ruidos De la comida ¿En serio? Si no No Adiós Carlos Contreras Bueno Carlos Muchas gracias Por estar con nosotros Esta temporada Y la temporada Que viene Te escuchamos Esperamos que No tengamos tantos problemas Técnicos como hoy Un besito Carlos Y buen verano Te esperamos chico Un besito para todes Y un beso a la nana Como siempre Y os dejamos ahora Con Alice Alicia Y su tema Refriend Asia Euro Remember Con Carlos Contreras Carlos Contreras Refrain 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 D'amour Refrain D'amour Refrain El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad, donde yo viajaba a los niños. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad, donde yo viajaba a los niños. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad, donde yo viajaba a los niños. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años. El jardín, la coloración del cielo, el perfume de mis 20 años, un jardín lleno de soledad. Sí, la peonza del tiempo. Pero bueno, sin perder mucho tiempo, porque vamos como los rayos, vamos directos a nuestra procesión favorita que tiene lugar en la calle Larios de Málaga. Viva la Virgen de Málaga, Juanito Ríos. Buenos días, se me oye, se me ve. Perfecto. Perfectamente. Como se nota que él está auspiciado por Dios. Te vamos a poner la sintonía y empezamos con tu sección. Te pongo a la sintonía directamente. Eso. La voz de los Eurofans. La voz de los Eurofans con Juanito Ríos. Juanito Ríos. No sé, porque tengo cable en los cascos, yo juro que hoy para celebrar la ida me tiraba. Pero como tengo cable, no me voy a cargar los cascos. Ay, madre mía. Bueno, una ultimísima hora para los frikis que les gusten este tipo de cosas. Brunette, que os acordaréis de ella, de Armenia, del año pasado. Sí, la de Futuro Levor. Que lo tengo aquí, como no he podido pasar vídeo ni foto. Sí. En Colors, no sé si sabéis lo que es Colors. Espérate, que estoy enpejado. Sí, fue una sorpresa ayer. Yo ahora como tengo un novio armenio, me lo contó. ¿Cómo que tienes un novio armenio? Eso lo dejamos para el programa de verano, que es el de los cotilleos. ¿Y no tiene un novio brunette? Bueno. Pues la señora de Brunette va mañana, bueno mañana, no sé qué día, al Colors. Lo miráis en su Twitter. Bueno, vale. Y bueno, quien no va a Colors, pero va a un supermercado muy conocido, es una representante de Eurovisión que la han cazado. Cuéntanos. Vemos a nuestra amiga y compañera Aiko. En el Mercadona. En la temporada de Puerto Lloaldo, teniendo un montón de programas. En el Mercadona. Y la verdad es que no puedo decir el usuario porque no lo... Eh... N-G-Bot-en-Joyer. Los nombres lo dice bien Hugo, sí. Pero entonces si está en el Mercadona, es que está en España. Claro. Claro. Te recuerdo que era novia de... Bueno, pero no sabía que ya había otra reunión ahora de ellas. Pues sí. Qué fuerte. En el Mercadona ha sido la reunión, de hecho. Toma ya. Pues yo me voy a pasar ahora al salir. Bueno, vale. Hombre, habrá que merendar. A ver si te encuentras a Aiko. Me muero. Ojalá. Oye, no te quejes que a mí te han comido. A ver si te hagan la fruta que es cajera. Bueno, fantasía. Bueno. Hemos... Nos hemos vuelto a quedar solos. Juanito. Hemos perdido a Juanito. Maravilloso. La ha sacado de procesión. Y al... Le han dicho al cielo con ella y pumba. Al cielo con el mandado. Mientras, si os parece, os voy a poner el vídeo que iba a poner ahora. Vale. Venga, y lo vamos comentando. Lo vamos narrando. Venga. Bueno, este vídeo... Bueno, es como uno de los vídeos del propio Eurovision de redes sociales, ¿no? De Bambi Zag con su bailarín diabólico. Sí. Con todos los piercings. Y lo está como bañando un poquito. Sí. Sí, efectivamente. Es Bambi Zag con el bañón. Uy, dice que le huele sobaco. Hace como... Ah, de ahí vienen los gritos. Ah, ella grita muchísimo. Porque dice que huele mal su pobre diablo. ¿Eh? Pero pobre diabla... Ya lo oigo. Esa es otra canción. Bueno, ya parece que hemos recuperado a Juanito. A ver si es verdad. Pues la verdad que está gracioso el vídeo. La verdad, la más creativa. Bambi Zag. Reine absoluta. Bueno, cuéntanos. ¿Qué más nos ha hecho? Es bonito. Pues nos vamos de persona no binaria que es monarca absoluta a otro gran monarca de nuestra temporada porque este vídeo se ha quedado a media y es que es tan de película y tan increíble y tan importante este año que había que poner a nuestro señorito, por supuesto, Tons limpio. Y su discurso de la semifinal que se nos quedó en el tintero. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, dice que nunca he estado tan orgulloso de ser parte de Letonia. Es el único país en el mundo que tiene la forma de una mariposa. De una mariposa que simboliza la esperanza y la libertad. Para ser una mariposa tienes que volar y tienes que ser libre. Y todos los países en el mundo merecen ser libres. Somos paloma de los deportes esta que narran las... Sí. Las rusas han hecho un ejercicio. Yo creo que no hay mejor día para poner esto. Voy a ponerle un monumento a este hombre porque os invito a mirar cómo es Letonia en un mapa y no es una mariposa. Eso iba a decir yo, que yo la mariposa no la veo. No, es una mariposa, pero bueno. Es como un truco para decir lo que le salía de ahí abajo. O sea, me felicitaron a mí por hilar bien, pero esto sí que es hilar. Pero vamos, aunque se ha inventado. Qué hilamiento. Por cierto, no hay mejor día para poner este vídeo. Y quedó una cosita, ¿no, Juanito? Dinos. Sí, nos queda un vídeo que ya mismo pronto llega en unos meses el junior a un país, que bueno, en fin, a cierto país, que bueno, los niños siempre están alrededor de Eurovisión y hay países en los que los educan desde bien pequeñitos. Y tenemos aquí un ejemplo de un país mediterráneo adoctrinando a los infantes en Eurovisión. Pues vamos a ver. A ver. ¡Hala! Vemos a Marina Sati literalmente en un cole. Bueno, un cole, una guardería, porque son diminutos. Un cole, un cole. Es un colegio. Qué maja, Dios mío. Es un cole, ¿no? Sí. Es que como no veo... ¡Marina! Oye, pero es que me encanta que tiene la portería detrás, con la canasta, la red rota de la portería. O sea, no puede ser más real ese colegio. Es todo super camp, la verdad. Total, mira, un rollo de esos de cable ahí. Estaba cantándole zorra a los niños. Oye, pues... Pues mira. Pues no es mala idea, la verdad. Pues, y qué bonito. Oye, me ha encantado. Es que si me caía bien, me cae mejor. Bueno, y... Pues eso era... Un abrazo a nuestra... Dos horas sí. Dijo Anito, que lleva retraso. No, pues un abrazo a Marina Sati, a nuestro oyente, a todo el mundo, a la radio. Es que me oigo con retraso, me veo mal. Es que no me estoy enterando de nada de los... Ay, pobre. Me siento San Marino en Eurovisión. ¡Ah! Estoy... Rápidamente, una cosa que nos queda, que sí que tenemos que hacer sí o sí, y José Rodari me va a matar porque hemos fatal de tiempo, pero hay que hacerlo. Tenemos que resolver un sorteo. Es el mejor día para resolverlo. Sí, sí, la verdad es que sí, es el mejor día. Os recordamos que tenemos aquí las agendas firmadas por los concursantes de Eurovisión este año e invitados, porque hay gente que está por aquí, que no son de este año, pero también vale mucho su firma. Y para resolverlo tenemos una ruleta de la fortuna. Bueno, vamos a resolver, sacamos dos nombres, los dos primeros nombres. ¿Qué cantamos? ¿Cómo es la ruleta? Venga, yo le doy la ruleta. Ay, no sé. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. ¡Ah, ganado! Tenemos el primero. Imart. 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 Imart RT. Imart RT. Nos apuntamos el nombre. Vamos a sacar por si acaso un suplente. No, no te preocupes, lo podemos recuperar luego. Pues acaso, porque yo no me fío nada de la técnica. Bueno, vamos a sacar un suplente también, por si acaso. Vale. Y ahora hacemos el sorteo de la segunda. Venga, este es el suplente de la primera. Sí. Primera dama de honor. Cotelito Pérez. Pues ahí queda. Cotelito, eres suplente. Primera dama de honor. Si la reina deja la corona, te toca a ti. Bueno, y ahora vamos a hacer el sorteo rápidamente de la segunda... El sorteo de la segunda... La segunda agenda. La segunda agenda. Sí. No... Nunca bien ponderada. Vamos a ello. Vamos allá. A ver. Madre mía, cuánta gente en esta rueda. A ver. ¿Quiénes eran nuestras Sonia y Elena? Ay, casi gana un gallego. Espérate. Ay, casi gana... Casi gana mi madre. La señora era mi madre. No, me lo puedo creer. Mama Belayor. Para que veáis que esto no está bañado. Lau Baríes. Lau Baríes. Y sacamos rápidamente el suplente. El suplente de la segunda agenda. Primera dama de honor de la segunda agenda. A ver. Mestre Galego no le va a tocar. Ay, que le va a tocar a mi madre ahora. Mira. Suplente. G-H. Sí, es ella. ¿Pero es tu madre o es un bot? No, no, que es mi madre. Es el nombre. Bueno, aclaramos desde aquí que... Que bueno. Esto ha sido casualidad. Sí, sí. Además es suplente, no está bañado. No es un bot también. Bueno. Que simplemente una última cosa, la democracia, no sé si funciona o no, porque no estoy mirando el Twitter, pero la mejor canción de la historia de la humanidad, yo quiero bailar toda la noche de Sony y Selena, y como no gane, pues yo lo siento, pero mi concepción del público va a ser bastante mala. Bueno, no me lo recordáis vosotros, porque... Y quien no esté de acuerdo... Cuanto menos arriesguemos mejor. Si tenéis algo que responderle a Juanito, por favor, hacedlo a través de WhatsApp, porque ya sabéis que él lo va a mirar y además luego os va a criticar en directo. La cosa no pinta bien, Juanito, pero bueno, lo veremos al final del programa. Yo ya sé quién ha ganado, pero bueno, lo veremos ahora enseguida, en un momentito. Bueno, Juanito, muchas gracias por estar con nosotros esta temporada y te esperamos, por supuesto, la temporada que viene de vuelta con tu sección, con muchas más cositas. Yo sé que más curro me queda, que tengo que montar vídeos y todo todavía, o sea que... Ella se queda trabajando. Que no te viene mal un poco. Chao, muchas gracias. Un beso a vosotros y a los astros y me voy. Buenas noches. Chao. Viva la Virgen de Málaga. Bueno, la Virgen de Málaga. Que tantos buenos ratos nos ha dado este año. Que te ha adelantado lo que vamos a hacer ahora. Pues sí, yo creo que ya es momento que después de todas estas, no sé, circunstancias que hemos vivido hoy, que son tan extrañas, nos conectemos con los astros para ver qué narices es lo que está pasando en este programa que no nos deja trabajar en paz. Así que, por favor, ponme esa sintonía que yo ya me quiero cambiar el mood. Euroastrology. Las cartas de astrología eurovisivas con José Rodari. Hola de nuevo, queridos Sounders. Yo soy José Rodari, ya lo sabéis, y estoy feliz de daros la bienvenida una semana más a este rinconcito de luz llamado Euroastrology. Ya sabéis que aquí mezclamos la actualidad eurovisiva con la astrología. ¿Qué pasa hoy? Pues que es el final de nuestra temporada, de la temporada 6. Así que a mí me ha dado por ahí de decir, ¿cómo no nos celebramos a nosotros mismos si nos hacemos un auto homenaje? Oye, pues... Pues no lo merecemos, ¿verdad? Pues sí. Pues claro que sí. Por esta razón yo no puedo evitar preguntarme, ¿qué momentazo de la temporada 6 de Eurovisión Sound sois según vuestro signo del Zodíaco? Let's go. Para el signo de Aries tenemos el momento de la riñonera, la riñonera y el arbusto, un cuento de José Rodari. Vamos a ver, es que los Aries ya saben que son muy de hacer lo que les da la gana y aunque yo diga, no puedes entrar a la riñona, pues la meto, pues no la meto, pues la escondo, pues hago lo que me salga la gana. Pues bueno, pues así es Aries, pues como esto. Para el signo de Tauro tenemos el Eurobanquete de Postín, que básicamente es lo que queremos hacer aquí todas las tardes porque tenemos un hambre que nos morimos. Vamos a ver, ya sabes que los Tauros siempre son de comer muchísimo y que les encanta la comida y nosotros también nos encanta la comida y llegamos aquí famélicos. ¿Y qué es lo que pasa aquí todo el rato? Pues que hemos tenido momento del polvorón de atragantarnos todos aquí en directo, momento de ser noodles porque ya no queremos noodles, queremos comer. Y por supuesto el otro día tuvimos una tarta y unos manolitos y tenemos todavía más comida, señores. Para el signo de Géminis tenemos hay chica nueva en la oficina, se llama Ruth y es divina. Vamos a ver, Ruth nos ha revolucionado el plató porque ha tenido peleas con la Renfe, comentarios punzantes todo el rato, es muy directa, trae merchandising no oficial, que los Géminis son muy de copiar las cosas y hacerlo todo fake. Hice una song battle solo para chincharme, que eso también es de joder, es muy de los Géminis. Y vamos, que definitivamente ha venido para quedarse, así que está ella aquí. No me voy. Para el signo de cáncer tenemos el momentazo de Margaret Berger se rinde ante José Rodríguez, que soy yo y no al revés. Básicamente fue muy emocionante, la verdad es que fue un toque así como naíz, un poco infantil y como buena madre, que ya sabéis que cancelé la vibración maternal, ella terminó todo haciéndole una foto así un poco borrosa y mal y la subió mal a sus redes y ya está. Pero bueno, fue un momento muy bonito y un sueño cumplido, que viera mi tatuaje. ¡Cumpleaños! Para el signo de Leo tenemos, en el momento, es nuestro 200 cumpleaños. Ya sabéis que la semana pasada hemos cumplido 200 programas. Es que me ha dado risa con la música, no puedo. Ya sabéis que si hay una fiesta, un Leo siempre está en ella porque son los reyes de la fiesta. Y es que además, una celebración que es de uno mismo, que es lo que hicimos nosotros, pues es un auto-homenaje. Entonces eso es muy de ego y por lo tanto es muy de Leo. Para el signo de Virgo tenemos a la Virgen de Málaga, que ha aparecido en esta temporada. Ojalá tuviera una pantalla pequeña ahora o que se haya quedado viendo el programa. Pues ahora vamos a ver, como es Virgo, pues obviamente la Virgen. Ella siempre es rigurosa con los datos y siempre con los pies en la tierra, como buen signo de tierra que es. Y fiel a la realidad, aunque le duela a la gente. Y siempre ha venido para hacer justicia. Pues una señora Virgen. No puedo con esto. Pero espérate. Para el signo de Libra tenemos a Carlos Contrera. Idiomas, querida. Bueno, a ver, es muy Carmen Sevilla lo de estarse, que es la que está cantando ahora. Equivocarse con los nombres, decir mal, yo que sé, pronunciar mal, etc. Pues es que de hecho Carmen Sevilla era Libra. Entonces, él se equivoca, le da igual, dice, se ensaya la pronunciación, luego le dice al revés. Bueno, le da la risa y al final lo que importa es que nos ha nacido, o sea, que ha nacido una estrella y que nos hace reír todos los días. Para el signo de Scorpio tenemos Marina está de viaje. A ver, ella siempre está en las sombras. Y ya sabéis que los Scorpios son muy de estar en las sombras. Nunca la hemos visto esta temporada. Ha venido, ha ido, no sé qué, está muy pululando. Y además, ya sabéis que Scorpio es un signo que es sinónimo de poder. Y ella, aunque no esté, ejerce el poder desde el más allá. Para el signo de Sagitario tenemos el euroestreno viajero. Pero vamos a ver, es que esta temporada hemos inaugurado una nueva modalidad de euroestreno que es que Iván Trejo viajaba más básicamente que Willy Fogg, que es la canción esta que estamos escuchando. Y además ya sabéis que Sagitario es el signo viajero por excelencia. Así que obviamente esto es para él. Bueno, para el signo de Capricornio tenemos Hugo diciendo nombres de artistas, que es una maravilla. Vamos a ver, él es prácticamente perfecta como Mary Poppins, que es la canción que suena ahora. No hay nombre que se le resista a nuestro compañero. Es capaz de decir con precisión los más que nombres. Diría que son trabalenguas. Vamos, en tiempo récord, incluso metiendo las noticias en la tándula todas en tres minutos. Así que para él, la perfección de Capricornio. Para el signo de Acuario tenemos la sandwichera viajera que le hemos dado carpetazo ahora mismo, Carlos Contreras. Vamos a ver, Acuario siempre nos habla del futuro y de la tecnología. Y ya sabéis que este aparato que nos presentaba aquí Lorín era bastante tecnológico, aunque nos llevase al pasado. Pero bueno, hay que reconocer que Carlos Contreras ha traído un gran invento y también, aunque lo despidamos hoy, la podencia también lo será para el signo de Acuario. Y por último, para el signo de Piscis, tenemos este momento tan íntimo de la euroterapia por Iván Trejo. La sabiduría y la empatía, ya sabéis que son las dos bazas con las que juega Piscis en el Zodíaco. No sabemos muy bien en qué momento el euroestreno se convirtió en la terapia de todos los artistas de Eurovisión, en la que desfogaban y contaban sus sentimientos más íntimos y el pobre Iván se desvivía contándonos. Pero bueno, me ha parecido oportuno recordar este momento que nos ha acompañado. ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Buah! ¡Ah, vamos a acabar por la revista! ¡Bueno! ¿Y Ofiúco qué? ¡No! ¿Esto qué es? Pero vamos a ver. Este mix. Oye, pues mira, oye, maravilloso. Me parece muy bien, pero yo no te he probado para nada. Pues Ofiúco es, no lo sé. Pero si te lo pongo para acabar la sección encima. Ah, vale, vale. Como me pones ahí Ofiúco, yo digo, yo qué sé. Eso no, eso saca la rotina. Ah, vale, vale. Pues nada, venga. Ahora despido todo. Pues bueno, llegamos al final de la rueda zodiacal. ¿Cómo has visto el percal? Esperad lentamente vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Y como siempre, ya sabéis que si no estáis de acuerdo, me da igual. Porque todo esto, no lo digo yo, lo dicen los astros. Y me despido de todos vosotros con un grandísimo beso de luz de vuestro amigo Rodari. ¡Qué susto, coño! Song Battle, Song Battle con Ruth Belayos Mira, le podemos dar ahora a Ofiúco la canción que gane, la Song Battle, ¿os parece? Yo cuando veo a Ofiúco digo, ¿pero qué hago? ¿Qué quiere que haga? Que sacó el rótulo. Ofiúco es un signo muy afortunado y yo lo siento mucho por nuestra reina de Málaga, porque ha ganado el himno de España, Dime de B. Y además ha ganado por bastante, ha sacado el 68% de los votos. Bueno, bueno, pues ahí queda ese Dime de B. No nos han enviado la versión en finés, en finlandeses. Pues a ver, yo no sé para qué tenemos el WhatsApp, lo vamos a desactivar. O nos enviáis cosas o quitamos el WhatsApp, porque no está cobrando la línea a Mena. Bueno, a Mena no que no existe. No somos tan antiguas. Bueno. Yo sí. De hecho. Depende de quién en este programa. Pero sí. Bueno, Ruth, un lujo tenerte aquí esta temporada como incorporación. Bueno, lo mismo digo. El año que viene más. El año que viene más. El año que viene más. A partir de septiembre. A partir de septiembre. Pues sí, ha sido un placer. Aprovecha, ahora sí quiere decir unas palabras, es tu momento. Es tu momento. Bueno, no tenemos tampoco mucho tiempo, pero bueno, eso. Un poco más lo que os dije en el programa pasado también. Que muchas gracias por acogerme aquí, que me lo he pasado súper bien. Especialmente todos los días que he venido aquí al estudio. Y nada, que espero que esto continúe mucho más tiempo. Y la temporada que viene, pues mucho más. Pues seguro que sí. Ah, y tengo una petición. Yo quiero que para mi temporada del año que viene, mi intro sea balcañero. Venga, venga. La apuntamos. Anotado en esta agenda de ESC Plus. Anotado en esta agenda. Anotado, anotado. Eso. En septiembre igual la tienes. Pero bueno, el placer ha sido mutuo. La verdad es que ha sido muy divertido tenerte aquí. Siempre con tu comentarito y con tu puntillita. Y bueno, la verdad es que has traído la diversión y la frescura esta mesa. Así que nos vemos en septiembre. En septiembre, nos vemos. José Rodarí, muchas gracias por ponerte al frente este año en gran parte de la temporada de este gran proyecto con un nuevo formato que empezábamos y por toda tu ayuda siempre. Nada, gracias a ti por contar conmigo. Ya sabéis que el directo es lo mío. Yo grabado siempre pierdo. Soy chica de una única toma porque en esa es la que me voy a equivocar y es la que os vais a reír. Así que nada, yo feliz de verdad de contar con toda vuestra compañía presencia esta temporada. Espero veros la temporada que viene si Marina está de viaje. Y si no está de viaje, pues vendré igual. Más en la mesa. Más en la mesa. Hacemos un trío. Ahora está muy de moda por lo que se ve. Así que nada, gracias a vosotros. Gracias a todos los que nos escucháis. A los compañeros. A los colaboradores. A las radios. A todo el mundo. Y gracias a ti también, Hugo, que estás ahí. Al otro lado. Muchas gracias a ti, ya te digo, por toda la ayuda esta temporada. Ha habido momentos difíciles. Hoy uno de ellos. Hoy uno de ellos. Vaya final de temporada. Pero bueno. Y Hugo, muchas gracias a todos los compañeros. Ya lo hemos ido diciendo hoy. También a José Gracia, que hoy no ha estado en el programa. Por supuesto, a Marina también, por todo el apoyo que da desde detrás, que también hace bastante. Desde detrás. Desde el más allá. Desde el más allá. En fin. Bueno. Y muchas gracias sobre todo a todas las radios que han apostado un año. Un año más por nosotros. Este año. Gracias. Era un año de cambio. Empezábamos en directos y yo creo que hemos pasado con nota, ¿no? Sí, yo creo que sí. Quitando el primero y el último programa. Todos los demás. No pasa nada. Es como un sándwich. Todo lo del medio es lo rico. El pan lo podéis quitar. Bueno, pero no pasa. Son cosas que no... Hoy os prometo que no ha sido culpa nuestra. No ha sido marinada. Que no hemos podido hacer nada. No ha sido marinada. Pero bueno. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis estado cada semana con nosotros. Sin vosotros esto no sería posible. Y volveremos... Hoy eran 200 más 1. Volveremos con mucho más en septiembre. Así que disfrutad muchísimo del verano. Ah, y que no se me olvide. En Radios No nos vamos. Que las radios que emiten el programa durante todo el mes de junio tenéis los mejores momentos de Eurovisión Sound. Así que ahí podréis escuchar lo mejor de esta temporada. Y ahora sí. Nos vamos. Sin mentiras. Volveremos en septiembre. Y nos vamos sin mentiras. Un besito. Sinceramente, adiós. Dime, dímelo. Si has quedado con ganas de más Puedes escuchar todos los programas De Eurovisión Sound En plataformas digitales La actualidad de Eurovisión Sigue todo el verano En scplus.es Y en septiembre No te pierdas nuevos programas De Eurovisión Sound